y me gustó la parte donde la esposa es la que le dice al hombre tienes que hacer esto estoy feliz porque mi vida va vaya va cogiendo tanto nivel yo mi vida personal y en especial de mi esposa teté que está tan contenta y feliz y no digo yo ya siempre está contenta verdad oye mi esposa y ahora así tanto chico así de oro que es que él se lo preguntó señor oye qué felicidad y es que te tiene su nuevo trabajo la van a ascender y tiene una cena súper importante hoy y quiero decirte que viene hasta hacerle un vestido a la casa un modisto imagínate lo importante que pasó claro que venir el modisto a tomar las medidas para hacer un vestido de gala qué va a pasar si ahora vas a hacer así no chico que no que no es esto no es esto no es esto no es esto es esto no es medirla y además tenemos que sentirnos orgullosos que la esposa del amigo nuestro triunfe en su trabajo y así puede recibir esa escena de gala así mismo y es que te tengo no para de tener éxitos es verdad no 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 ya más exitosa no puede ser y eso es un hombre tras otro un hombre tras otro que se quede en el taller contigo de mecánica tu papá si sigues así te va a hacer así con el cinto a ti déjame hacerte una preguntita armando y tú vas a la fiesta de gala tú vas si si me hubieran dicho yo hubiera ido pero es que me dijo que no claro solo es para los miembros de trabajo a la próxima una escena de gala no es parranda escena de gala en cualquier momento y si los ve a ustedes están aquí en mi casa molestando y llenando de la cabeza a mi marido de cosas raras no te callas porque no me interesa las felicitaciones de ellos amando lo siento mucho lo que quiero es que se acaben de ir que se vayan en este mismo instante porque tú sabes que estoy esperando mi modista que me va a tomar las medidas para hacerme mi vestidón de gala imagino las medidas que te van a tomar mira en el modisto el modisto es ve lo que les digo ustedes siempre que están hablando que estás diciendo porque yo soy una mujer exitosa en mi trabajo cuidadito conmigo bueno ya miren ahí está el modisto ya y ustedes ahí todavía adelante que está abierto se callan hello hello soy así como tú dices y sabes que soy un estilista que todo el mundo me conoce las mejores estrellas como kardachán y como jennifer lópez han usado mis estilos y no perdamos tiempo es un modisto de mucha experiencia y de mucha calidad y se la va a medir ahora yo la tengo larga larga esa cinturita yo la quiero larga larga mira mira vas a ver ahora voy a apretar voy a apretar levanta los senos está bonita sí 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 parece que ya terminaron ya de verdad que no se puede así que no se puede así con ese cuchillo si se puede así mami se te quedó ajustadito ajustadito pero este no era de él un momento y yo soy yo soy qué pasa pero se habló de una forma ahora sí amigo te cuento mi padre de que yo era chiquito siempre me decía ya sabes después que termines la fiesta pasa por la casa a darnos unos champancitos siempre hay que hay que hay que festejarlo alejandro me dijo no si alejandro robles pero me dicen roly 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 para que pase por la casa a ver si le puede hacer algo Bueno, chao, chao, ya sabes, cuando quieras, vengo y te la entollo, di, ay, perdón, te la entollo, hasta luego. Qué buen rato, yo paso siempre con Roddy. Se ve que es una persona muy agradable, Teté. Bueno, ¿y qué hacen ellos aquí todavía? No, nosotros aquí no estamos, aquí no hay nadie, aquí no hay nadie. Ellos estaban esperando, Teté, para ver el vestido. ¿Tú quieres ver el vestido? Sí, sí, sí. Ah, porque tú quieres ver el vestido. No, no, no. Pues no vas a ver el vestido porque eso es una sorpresa. Sí, no, no. Lo que tienes que hacer es recoger todo el reguero que acaba de dejar Roddy, mi amigo ahí, reguero de lentejuelas y de cosas. Eso es lo que tienes que hacer, trabajar, que no haces nada, eres un vago. Es que yo no sé, es que no caes, a él se le olvida. ¿Cómo es que se pone, Teté? ¿Cómo es que se pone, Teté?